Música Una vez escuchaba una charla también de TEDx y decía un muchacho en España que para poder implantar una idea había que tener staff después tenía que tener gente que trabaje como un staff marketing, dinero y una motivación bueno, yo tenía motivación yo tenía motivación, era lo que me sobraba usted sabe que mi papá me decía de chiquitito cuando me hablaba de dos palabras que eso hicieron en mí hicieron muy semisus carne me hablaba sobre palabra y sobre compromiso y yo quería entender un poco porque un día cae mi hermano con un anillo y con una chica es decir, un compromiso y yo, pero me tengo que casar con esto y le pregunto ¿qué significa lo que vos me querés decir? y él me decía cuando un hombre da su palabra uno se tiene que jugar por la palabra uno tiene que vivir se le tiene que hacer carne más vale que vos cada vez que si querés prometer lo pienses mucho porque te vas a tener que comprometer con eso y bueno, yo crecí con eso y quería averiguar qué significaba todo eso así que empecé a buscar sobre las palabras y encontré honor encontré entrega encontré solidaridad encontré también patriotismo y digo, yo bueno yo quiero quiero tener eso en mi vida quiero que esas palabras se hagan carne en mí y le empecé a meter para adelante y bueno me empecé a juntar con personas que más o menos teníamos la misma idea con respecto a esto y en un momento me acuerdo la promesa que nos hizo hacer mi mamá cuando nos fuimos de aquí de Misiones en el año 66 uno de mis hermanos se enferma de leucemia y otro anteriormente ya se había enfermado de polio así que tuvimos que vender la casa que teníamos acá en Posadas y fuimos para Buenos Aires pero antes de subir al tren porque en aquel tiempo había tren mi mamá nos hizo prometer nos dijo en algún momento de su vida ustedes tienen que volver a la provincia tienen que hacer algo por los chicos que están en la calle y por los pibes que no tienen padre bueno eso se convirtió en una predicación constante en ella así que el compromiso que yo tomé con ella hasta el día de hoy me dice acordate que vos me prometiste así que bueno caminé con eso y mi mamá era hija de un mensú era tarefera es tarefera y mi papá era zapatero músico también fue desaparecido en los años 80 así que yo cuando empecé a trabajar yo empecé a trabajar con niños de la calle a los 14 años era un peso profundo el de llevar porque no fue fácil en aquel tiempo había que caminar en la calle había también que llevar este peso que faltaba faltaba mi viejo faltaba el que me había hecho hacer esa promesa de compromiso que me había hablado de lo que era un compromiso así que fue difícil pero nos juntamos con esa gente y en poco tiempo formamos un batallón de exploradores en el barrio en la ciudad de Derqui allá en Buenos Aires y fueron años hermosos pudimos tener 600 chicos que muchos el día de hoy son profesionales el día de hoy están trabajando y eran parte del común de los chicos de la calle los nada como decíamos en un video los nada nadie daba nada por ellos pero me tocó jugar ahí pero dentro mío había un quebrantamiento faltaba mi viejo eso se estaba convirtiendo en desolación se estaba convirtiendo en algo que yo no quería tener dentro mío que era rencor y bueno en esos momentos me acerco a los curas me acerco a los pastores me acerco a lo que yo quería saber de cómo podía hacer eso y empecé a meterme por todos lados porque ya tenía otra cosa dentro mío había otra fuerza como decía la chica hace un ratito así que yo me metía a hablarle a la gente que estaba internada en algunos nosocomios también a algunas personas que estaban en la cárcel a los que estaban en la calle porque había algo que yo quería compartir me había comprometido con mi vida de poder tratar de que otras personas puedan cambiar su vida en ese tiempo a mí voy a trabajar yo soy pintor decorador de interiores estaba trabajando también con la música soy músico profesional toco la trompeta iba subiendo al tren el tren arranca de repente me tira en el aire me absorbe para abajo me arrastra 10 metros entre las piedras me rompe cuatro costillas de este lado tres de esta una costilla me perforó un pulmón tenía un litro y medio de sangre en este pulmón el esternón roto desde la clavícula hasta la cintura no tenía carne ni piel en los huesos nada más la cabeza partida en Z y estaba ahí no me bajó ni un diente gracias a Dios pero pero me rompió todo estuve cuando me llevan al hospital primero me llevan a una sala de primeros auxilios y me sacan de ahí así para que no se siga atrasando el tren porque si yo seguía en la vía el tren no podía avanzar así que me levantan me llevan a una sala de primeros auxilios y una chica me dice si vos te apretás acá y yo no me podía ni apretar me dice vos ahí vas a poder respirar porque tenés los pulmones llenos de sangre me dice cuando vos vayas al hospital decile al médico que vos tenés un neumotórax algo así yo no podía ni hablar me llevan a un hospital y me dejan desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche en una camilla sin calmante sin sangre nada y de vez en cuando aparecía uno y me decía negrito tenés obra social vos y yo no qué macana en aquel tiempo no tenía obra social ahora tampoco tengo obra social así que si me llevo que si en esta hora no sé qué va a pasar pero este y en ese momento siento uno que me cosía y yo lo miro y le digo me duele me duele me duele y se da vuelta y me dice qué te pasa déjame practicar a mí loco vos en seguida te vas a morir y yo no me vas a morir nada y yo no me vas a morir si había tres que estaban mejor que vos los trasladamos y se murieron en el camino y yo no me vas a morir nada yo te voy a venir a vos y te voy a hablar del Dios que tengo yo otro loco claro porque lo que creemos en Dios es que este es tan loco pero hay cosas sobrenaturales como decía ella hay cosas sobrenaturales en nuestras vidas así que de ahí me trasladan a un hospital y qué sé yo estoy un año acostado y en esos días que yo llego al hospital viene un médico y me dice alegremente Freddy vos no vas a volver a caminar y yo lo miré y miro a mi familia porque estaba mi mamá estaban mis hermanos y lloraban mucho y era bravo a mí se me hizo un nudo en la garganta pero no por mí sino por el verlos a ellos sufrir porque cuando uno ve sufrir a la familia eso es lo que joroba nos pega mucho en el pecho y digo yo bueno así que en esos días yo entiendo de que no solamente no podía caminar no podía hablar no podía respirar no podía mover no podía hacer nada no servía ni para respuesta loco estaba estaba ahí y realmente entendí de que no servía para nada pero yo tenía en mi corazón lo que le había prometido a mi padre que era compromiso y yo quería tener palabra decía pero realmente yo quiero quiero cumplir quiero cumplir con lo que le prometí a mi papá con lo que le prometí a la gente y lo que yo hablaba porque una cosa es hablar y otra cosa es hacer es diciendo y haciendo porque desde chamuyo estamos llenos y le digo a Dios Señor mirá esto que no le sirva a nadie si te sirve a vos y acá está porque ni a mí me servía no me servía para nada así que bueno progresé en el hospital tampoco tenía obra social no me dieron me agarraron algunos practicantes aprendieron a practicar pero acá estoy y usted sabe que volví a la provincia volví a la provincia en el 2005 pude volver a la provincia en una silla de ruedas y me encontré aquí con lo que después nosotros denominamos el grito del niño en silencio encontramos un montón de niños y tenía razón mi mamá cuando nos dice vuelvan a la provincia y hagan algo por los niños que están en la calle realmente me encontré con un con muchas personas muchos niños en la calle que sufrían hambre que los padres en vez de mandar de que ellos vayan a trabajar los mandaban a los niños a trabajar también niños con mucho frío en las calles eran ellos los recursos que traían a la casa entonces junto con mi esposa logramos hacer un hogar de niños que se llama Pequeños Milagros y de ahí una fundación Pequeños Milagros para poder ayudar a esos niños para sacarlos a la calle poder educarlos que ellos puedan tener un mejor estilo de vida que puedan ser educados porque como decían aquí la educación es la que me abre el camino para todo si yo estoy educado puedo entender cuál es mi camino y lo que decía una señora acá la luz en el camino la luz en el camino yo necesito tener un norte pero para tener un norte me tienen que enseñar que es un norte y en la calle los niños son nada yo pasamos con el auto por la calle y por ahí vemos a los niños y lo vemos un ratito pero no le damos mucha bolilla pero eso es un ser humano que está ahí y puede ser un fabaloro el día de mañana puede ser el presidente los argentinos puede ser lo que nosotros hagamos con ellos y por eso es que de ahí empezamos a trabajar y hoy gracias a Dios empezamos a hacer otras cosas con niños la fundación creció tenemos un estamos por abrir un hogar de madres solteras estamos colaborando con un con un comedor de 130 niños en Santa Ana pudimos hacer una perforación a 100 metros compramos un terreno en Santa Ana hicimos una perforación y le dimos agua a 75 familias a costo cero entonces como decían aquí el que quiere puede mi vida tiene que estar al servicio de las personas mi vida tiene que estar al servicio de aquellas personas que me necesitan a mí y vale la pena estar vivo y no es necesario que camine y tenía razón ese hombre que me dijo vos no vas a caminar está bien no hay ningún problema vuelo vuelo y usted sabe que hay algo que uno tiene que hacer comprometerse con la vida la vida todos los días la vida la veo en todas las personas que tengo al lado y mi vida tiene que valer la pena pero tiene que ser un compromiso la verdad que para mí es un gusto el estar aquí y muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias aplausos aplausos y y y CC por Antarctica Films Argentina